Hacia esa ley hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pasar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Otra vez tú abriéndome tus alas Me sacas de las balas, cachas el dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer Y adónde iré, me fijo en ti Y te siento cerca pensando en mí Mi cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo De nuevo tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú Tú abriéndome tus alas, me sacas de las balas La chanza el dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo La chanza el dolor Es sufrir tus alas, me sacas de las balas Porque tú eres el uí, Israel Señor Las chancias el dolor Subcábamos César Ruedo tú, te cubrirás en mis huesos Dejándome tus besos, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas en las manos, rechazé tu amor Porque tú eres el ángel que quiero